bandita bandita como están bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal por acá tenemos los dos primeros RLCs del año estos RLCs se vendieron en las últimas semanas del 2022 por el 13 y el 20 de diciembre del 2022 y bueno empezaron a surtirse a partir del 2023 así que para mí yo las consideraría las primeras piezas RLC del año independientemente de que se hayan vendido en diciembre ok por acá las tenemos lamentablemente por ahí en aduana me hicieron romper los sellos para checar el contenido de las cajas algo que es muy común simple y sencillamente yo no las vi yo no vi las piezas lo único que quise fue pues bueno que lo checaron rápido pero no me quise espoilear para guardarme las sorpresitas de cada una de las piezas así que vénganse los invito las invito a checar las dos primeras piezas RLC del 2023 ok por acá las tenemos ahora sí pásenlo abarrido ahí disculpen un poco el tiradero que tengo he estado haciendo mucho contenido para instagram y tiktok y esta es la mesa que utilizo por cierto aprovecho para invitarlos tanto a mi instagram como a mi tiktok se los dejo por aquí abajo para que me sigan también por allá va bueno las dos primeras piezas del año son estas dos que tenemos acá vamos a iniciar yo creo que vamos a dejar este al final vamos a iniciar con la ford bronco wild track esta pieza salió el 20 de diciembre si no me equivoco y yo no la he visto como les dije me quise guardar para para verla con ustedes para este guardarme las reacciones y que fueran reacciones reales por acá la tenemos ya visto fotos obviamente de ella y todo eso pero por acá la tenemos sorprende un poco que la caja es un poco más grande que las que las demás se fijan ahí el tamaño es una caja más grande que las que normalmente vienen y por acá la tenemos bueno esta es una ford bronco a la cual se le puede quitar y poner tanto las puertas como el toldo por acá lo tenemos la verdad es que que chulada de color muy bonito color la verdad muy muy y también muy bonito el muy 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 fuerte muy grande el nivel de detalle su llanta de refacción las placas que dicen wild track por acá se alcanza a leer y es el emblema de la ford bronco wild track y bueno el distintivo frente que tienen las broncos de modelos recientes por ahí está entonces a ver ahora sí vamos a quitarle mejor dicho ponerles ponerle bueno tiene trae estaba este papelito de acá de las instrucciones de cómo hacerlo como ok esto es para esto es para ponérselo y este de este lado es para quitárselo ok vamos a ponerle primero las puertas esta puerta en teoría debería de ser la de este otro lado así ok trae esos pequeños ese pequeño poste trae ese pequeño poste donde esto embona debería de embonar de manera correcta yo creo que alguien ahí está yo creo que alguien un poquillo desesperado podría dañar un poco la pieza no me pareció tan sencillo montarle las puertas por acá alcanzamos a ver que también dice wild track weapon voy a prender las luces aquí que tengo de respaldo para verlos un poquito más a detalle ahí está se alcanza de leer el white track de este lado también wild track y el emblema la parte delantera de las de la camioneta y ahora vamos a ponerle vamos a ponerle el toldo que este debería ser un poco más sencillo yo creo ahí está mucho más sencillo ahí está con el todo opuesto también puertas y todo opuesto y en teoría darle las puertas debería ser más sencillo que ponérselas según las indicaciones que venían en la cajita únicamente hay que hacer esto ahí está si salió muy sencillo quitárselo no tanto ponérselo se las vamos a dejar puestas para poder exhibir en la colección sin caja ya les digo que no es tan sencillo ya les digo que no es tan sencillo ponérselos yo ahí en casa les recomiendo que lo hagan con con paciencia sobre todo porque creo que si no lo hacen con paciencia pudieran romper los espejos laterales pero bueno ahí está la Ford Bronco el empaque como siempre muy bonito ahí está vamos a dejar la Ford Bronco por fuera y vamos a tapar vamos a cerrar el empaque ok este Volkswagen fue yo creo que el que generó más expectativa de las dos piezas como siempre los Volkswagen son unas piezas muy muy esperadas por cierto en la Bronco no venía enumerado cosa a destacar la Bronco no venía enumerada este acá si viene enumerado 18 mil 73 de 30 mil este si viene enumerado a diferencia de la Bronco vamos a abrirlo y ahí está que chulada de pieza wow un color similar al de la Bronco diría yo color similar pero como que un poquito más claro esta pieza si generó muchísima expectativa entre los coleccionistas esta era muchísimo más esperada y de hecho anda muy bien balbada anda muy muy bien balbada vamos a quitarle el acrílico para verlo un poco más de cerca que no nos genera el reflejo la luz al ver al ver ese plástico de atrás pensé que iba a venir como el Ford este de acá que no viene sellado si se fijan no trae tornillos en la base y viene suelto entonces yo pensé que cuando le vi este cuando le vi ese plástico por dentro pensé que iba a venir suelto también pero no este si trae tornillos en la base entonces bueno vamos a quitarle el acrílico lógicamente cuidando no dañarlo por fin lo logramos ahí está me tardé mucho la verdad es que más complicado de lo normal hasta sudé me dio miedo romper romper las las pestañas que tiene el acrílico este yo tengo entendido que se abre el cofre recordemos que los bochos tienen el cofre que los bochos tienen el motor en la parte trasera entonces este este tengo entendido que el cofre abre ahorita veremos cómo se abre así o para arriba ahí ya está para arriba se abre por arriba ahí podemos ver está durito eh está durito me imagino que lo hacen así para que para que dure un rato se alcanza a ver perfectamente el el motor wow que bien detallado está ahí lo pueden ahí lo alcanzan a ver espero que se esté viendo está muy bien detallado el motor un gran detalle que se puede abrir el cofre sinceramente esto lo que abre no abre más ah si abre más ahí está no lo quería forzar pero si abre más ahí está wow que chulada qué chulada de pieza ahí está el bochito con el cofrecito abierto qué chulada y bueno tiene unas tablas de surf una tabla de surf una maleta por ahí como una como una lonchera o algo por el estilo y en general el nivel de detalle emblema de volkswagen por ahí los faros el nivel de detalle es grandioso sinceramente veo difícil que alguna pieza vaya a poder superarlo en este 2023 creo que esta va a ser top 1 o top 3 o algo por el estilo de piezas RLC en este 2023 simple y sencillamente una chulada y pues bueno ahí está el kawabug a volkswagen junto con la ford bronco wildtrack déjenme en comentarios cuál les gustó más qué les gustó de cada pieza y antes de irme les recuerdo que subo contenido constantemente en tiktok e instagram para que también le caigan por allá sale banda cuídense bye bye y y y y y y y y y Gracias.